¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una cosa que me habéis preguntado muchas por Instagram, que os dejo por aquí la dirección para que lo veáis. Ahí voy subiendo cositas diarias, algunos truquitos de los patrones, cómo aprovechar más un patrón y demás. Como ya sabéis, todos mis patrones están disponibles en PDF en la web, que os dejo aquí en pantalla. Y hoy vamos a ver otra forma de unir esta tapeta de ojales. Como veis, esto es un pelele, en este caso es el pelele Alejandro, que también lo tenéis, tenéis el patrón disponible en la web, que para mí es un patrón precioso. Entonces, aquí tenemos un pelele, como veníamos viendo hasta ahora, nosotros terminábamos el pelele, lo que hacíamos era, cuando llegábamos a la parte de empezar el trasero, cerrábamos los primeros puntos que nos indicase el patrón. En el caso del pelele que estoy haciendo ahora, son cinco, en este no los recuerdo, pero pueden ser cinco, seis, cuatro, los que sean. Los cerrábamos y luego los cosíamos. Entonces, se cose siguiendo la dirección del punto, pero algo, pues, se nota. Hoy vamos a ver otra técnica que consiste en que el trasero quede unido de una sola pieza, ¿vale? ¿Veis? Se cose junto, entonces queda unido y no hay ninguna costura, ¿veis? Queda todo al mismo nivel. Una vez que hemos terminado todas las hileras de cuerpo, ¿vale? Yo siempre os recomiendo poner un marcador para contar todas las hileras de cuerpo. Pues una vez que terminamos el cuerpo, hay que dividir la labor, como nos indica el patrón, entre delantero y trasero, ¿vale? En este caso son 51 puntos de delantero y 28 y 28 de trasero. ¿Qué pasa? Que en el trasero hay cinco puntos que nos sobran, ¿vale? Que tenemos... podemos hacerlo de dos formas, ¿vale? Porque esos cinco puntos son la tapeta de los ojales. Que, por cierto, os lo indico en el patrón, en este caso, el último ojal no lo hago porque me coincidiría con la última o la penúltima hilera, ¿vale? Entonces, como esto lo vamos a cerrar, pues no lo vamos a hacer, ¿vale? Ese último ojal, cuando os pase eso, es mejor que no lo hagáis. Esto ya queda cosido, entonces ya queda aquí un botón y esto ya va cosido y ya queda sujeto el pelele. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer como veníamos haciendo hasta ahora, que de los 28 puntos primeros, ¿vale? De la primera división, cogemos cinco puntos y los cerramos. Y luego esos puntos los cosemos, esa tapeta la cosemos al pelele. O lo podemos hacer de esta forma que yo os voy a indicar. De la última partición, que eran 28 puntos, los cinco últimos puntos los vamos a meter en otro resto de lana, ¿vale? Y ahora vamos a meter en la aguja, que el sentido sería este, vamos a meter los 28 puntos de esta parte de aquí y los 23 puntos de esta parte de aquí, ¿vale? Todo esto lo metemos en la aguja, tal que así. Lo voy a meter y vuelvo con vosotras para que lo veáis. Mirad, yo meto estos primeros, 28 hemos dicho, los que os diga vuestro patrón, ¿vale? En algunos patrones lo que se cierran son cinco, en otros seis, depende, ¿vale? Lo que os indique siempre el patrón. Entonces, yo meto esta primera partición. Y ahora, en la segunda, me encuentro con que los puntos estos que me sobran, por así decirlo, están metidos en un hilito, ¿vale? Que ya lo hemos metido como nos indica el patrón. Entonces, meto, en este caso, ¿veis? Quito esto y meto los otros 23. En este caso son 23. ¿Veis? Esto se queda aquí, por dentro, y yo meto estos puntos en la aguja. Mirad. Aseguraros bien que no os dejáis ningún punto por ahí perdido, ¿vale? Que no os saltéis ningún punto porque si no ya la liamos, pero bien. Entonces, yo aquí ya tengo, ¿veis? Todo mi trasero metido. Yo ya tengo aquí todos los puntos totales de mi trasero metido. La hebra que va a ovillo la hemos cortado porque vamos a empezar a tejer por aquí, ¿vale? Cogemos un ovillo. En mi caso, tengo que coger un ovillo nuevo y empezar a tejer por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos los 5 puntos esos que os he dicho antes, ¿vale? En este caso son 5. Hay otros patrones donde pueden ser 6, donde pueden ser 4, lo que os diga. ¿Vale? Aquí tenemos todo el trasero, que es lo importante, y los puntos que nos sobran, por así decirlo, los tenemos aquí. Bueno, entonces, yo ahora voy a coger el ovillo con el que voy a tejer el trasero, ¿no? Y voy a empezar a tejer mi trasero. En este caso me toca todo al derecho. Hacemos por aquí y hacemos un nudito en el trasero. En este caso, este primer punto lo voy a tejer, ¿vale? Y empezamos a tejer todo al derecho. Hasta que lleguemos a los puntos hechos que tenemos aquí. Entonces, Estos puntos los vamos a meter en otra aguja, mirad, del mismo número, por supuesto. Yo he cogido una de estas de doble punta. A ver si grabando consigo hacerlo. Ahí. Vale. Ahora mismo tenemos esto, tal que así. Esta hebra, que es la hebra que hemos cortado, la voy a esconder por aquí dentro, que una vez que terminemos el pelele, la esconderemos y la remataremos, ¿vale? No confundiros y coger la hebra que va a ovillo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo tenemos esto tal que así. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, estos puntos que tenemos en la aguja verdadera, por así decirlo, y los que tenemos con los puntos esos que nos sobran, lo que vamos a hacer es tejerlos juntos. Mirad. Metemos la hebra por abajo, la aguja por abajo y tejemos. Dos. Cuidado que no se os salga ningún punto, ¿eh? Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y el último. Y cinco. ¿Vale? Esta aguja ya la quitamos y terminamos de tejer todos estos puntos al derecho. Entonces, como veis, ya hemos tejido la primera vuelta del trasero. Aquí tenemos la otra hebra que iba a ovillo, que hemos cortado, que luego, una vez que terminemos el pelele, cuando rematemos y ultimemos los últimos detalles, pues la escondemos bien y la rematamos, pero como veis, ya tenemos esos puntos unidos, en el trasero queda perfectamente y en el delantero igual y no tenemos aquí ninguna costura, ¿vale? Queda todo unido en una sola pieza. Así que nada, ya habéis visto otra forma diferente de hacerlo, existirán otras, ¿vale? Pero así ya tenéis dos formas diferentes de terminar lo que sería esta parte del pelele. Espero que os haya gustado. Si queréis que veamos alguna otra técnica de alguna otra cosa, dejármelo en comentarios. Y nada, os recuerdo que podéis seguirme por Instagram, donde os voy dando información diaria y voy subiendo cositas y que en la página web tenéis todos los patrones en PDF. Este no está todavía, pero como veis, estará dentro de poco. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!